Hola y bienvenidos. Con este vídeo empezamos una serie de vídeos en los que vas a aprender qué es el aparato reproductor masculino, qué órganos lo forman y cómo funcionan estos órganos. En este primer vídeo vamos a explicar qué órganos componen el aparato reproductor masculino y dónde están situados. Si te interesa, quédate que empezamos. Antes de empezar a hablar específicamente del aparato reproductor masculino, vamos a explicar brevemente qué es el aparato reproductor y qué función tiene en el ser humano. El aparato reproductor es el conjunto de órganos de las personas encargado de asegurar la reproducción del ser humano. Estos órganos funcionan de manera coordinada para producir óvulos en la mujer y espermatozoides en el hombre. A los óvulos y a los espermatozoides se les llama también en conjunto células reproductivas o gametos. El cuerpo humano está preparado para la reproducción a partir de que la persona llega a la pubertad, que es el conjunto de cambios físicos que se producen en el organismo de un niño o de una niña y que hacen que éste se convierta en adulto y puede empezar a reproducirse. Los órganos del aparato reproductor y la función de reproducción en las personas está controlado por diversas hormonas que son producidas por el sistema endocrino. De estas hormonas y de cómo funciona el aparato reproductor hablaremos en siguientes vídeos, cuando tratemos el tema de la fisiología del aparato reproductor. Ahora sí, vamos a empezar a explicar la anatomía del aparato reproductor masculino. El aparato reproductor masculino está formado por diversos órganos que para su estudio los clasificamos en tres grupos. órganos genitales externos, órganos genitales internos y glándulas genitales auxiliares. Los órganos genitales externos están situados fuera del cuerpo e incluyen el pene, el escroto, los testículos y los epididimos. Vamos a ver ahora dónde están situados cada uno de estos órganos y estructuras. El pene lo tenemos aquí situado, luego tenemos el escroto, que es esta bolsa cutánea que tenemos aquí. En tercer lugar hemos dicho que incluyen los testículos, que aquí tendríamos uno de los testículos y por último tenemos también los epididimos, que aquí vemos uno de los epididimos, ya que tenemos, igual que el hombre tiene dos testículos, tiene también dos epididimos, uno en cada testículo. Ahora vamos a ver los órganos genitales internos, que están situados dentro del cuerpo e incluyen los conductos deferentes, las vesículas seminales y el conducto eyaculador. Igual que hemos visto antes, vamos a ver dónde están situadas cada una de estas estructuras. Los conductos deferentes, que son dos, ya que el hombre tiene un conducto deferente para cada testículo, es este conducto que sale desde el epididimo y que entra, como veis, dentro de la cavidad abdominal y circula alrededor de la vejiga urinaria y llega hasta aquí. En segundo lugar hablaremos de las vesículas seminales, que también hay dos, una en cada lado y sería esta pequeña vesícula de aquí. Y por último vamos a hablar del conducto eyaculador, que es este conducto de aquí que atraviesa toda la próstata y que recoge los fluidos que produce la vesícula seminal y también recoge los espermatozoides que vienen por el conducto deferente. Por lo tanto, el conducto eyaculador que atraviesa la próstata es el lugar de confluencia tanto del conducto deferente como de los fluidos que produce la vesícula seminal. Por último vamos a hablar del tercer y último grupo de órganos que forman el aparato reproductor masculino y que son las glándulas genitales auxiliares o también llamadas glándulas accesorias y que son la próstata y las glándulas vulvouretrales o también llamadas glándulas de Cooper. La próstata es una glándula que está situada justo debajo de la vejiga urinaria y sería toda esta estructura de aquí. Las glándulas vulvouretrales o también llamadas glándulas de Cooper son estas estructuras de aquí. Bueno, aquí veis una, de acuerdo, esta pequeña glándula de aquí, pero en el otro lado habría otra. En el próximo vídeo veremos detalladamente cómo son anatómicamente cada uno de los órganos genitales externos. Si te ha gustado el vídeo dale un like y suscríbete al canal. A ti no te cuesta nada y a mí me ayuda a motivarme para crear más contenido que pueda resultar útil para ti. Gracias por haber llegado hasta aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!